por dios mio madre del amor hermoso, pero tu te has quedado tío, tu te has quedado, joder, joder, que pasara tío, bola, ni Battlefield, ni Call of Duty, ni hostias, a mi me pones con esto y una bola y el tacto también, es tan madura, mola o 是 Ahora, ahora, mola, mola Qué guapo Sí, qué guapo Esto es agua, loco, cómo mola Yo no quiero nada más ¡Apares Dios! ¡No! Mira, me has cambiado de cabeza ¿Ves? Me ha dado, tío, mola Hola, guapo ¡Hazes un arcanoíte! ¿De esto, tío? ¿Y lo petas? Se le puede dar con la cabeza Mi madre me decía de pequeño que os hará la cabeza Y es lo que estoy haciendo ¡Guay, Algev! ¡Cómo mola esta mierda, loco! Oh, sí, sí Esto es lo que he estado esperando durante tantos putos años Ya está Me habéis conseguido, hijos de la grandísima ливiramente La Gamble La Gamble La Gamble La Gamble La Gamble ¡Gracias!